un solo cupo, dos equipos en la lucha. Este sábado veintiocho a las tres de la tarde, inicia la final del fútbol de ascenso, y se enfrentan Cartagena contra Belén siglo veintiuno. Desde el Polideportivo de Cartagena, Radio Nacional de Costa Rica le traerá las incidencias de este partido. Recuerde, sábado veintiocho a las tres de la tarde, transmisión en directo desde Radio Nacional a partir de las dos y treinta, con análisis, incidencias, y comentarios antes del partido. Cartagena versus Belén siglo veintiuno, sábado veintiocho, dos y treinta de la tarde, por Radio Nacional. Porque la cancha es nuestra.